Clarissa Shields, estoy viendo que ya va, tiene fecha también para regresar en Heavyweights, a propósito de pesos completos, Daniel Jacobs va a regresar contra el hijo de Shane Mosley. Es correcto, es correcto, aunque parezca muy raro, ¿no? Todo esto, pues, ni tantito el talento tiene el hijo de Shane Mosley. No, hombre. Es lo que tenía su padre. No le dio nada, pobrecito. Bien, bien lo dice Clarissa Shields, buscando su cuarto título en diferente división, y Oscar Collazo, el puertorriqueño, un joven sensación de la categoría mínima, estará apareciendo este fin de semana contra el nicaragüense, si mal no estoy, hondureño, Gerardo Zapata. Esto, una pelea donde se genera expectativa porque se empieza a convertir en una figura collazo de la isla, y tenemos, bueno, todavía bastante por delante, ¿no? Si tomamos en cuenta el mes de junio, empezando por ahí, para todos los que nos están viendo, escuchando, tenemos algunas peleas interesantes. Después de lo que se viene este fin de semana, otro puertorriqueño, Sander Sayas contra Patrick Teixeira. Luego, otro puertorriqueño, Subriel Matías contra Eli Amparo, este peleador sumamente noqueador. Boricua tiene ahí aterrorizados algunos por su pegada. Luego, más para adelante, el quince, esa misma noche, más bien el quince, en otra cartelera, Gerbonta Davis contra Frank Martin. Ahí aparece David Benavides contra Alexander Bozic, y también aparece el Pitbull Cruz contra el Rayo Valenzuela. Luego, Rafael Espinoza contra Sergio Chirino, la primer defensa del título pluma del Divino. El Divino Espinoza. Sí, y bueno, nos podemos ir yendo ya para el fin de mes, donde aparece el Gallo Estrada contra Jesse Rodríguez, una pelea del título super pluma del Consejo Mundial de Boxeo en poder del Gallo Estrada, ¿no? Ya no sabemos si el título lo tiene Cuadras, lo tiene Pedro Guevara, o lo tiene Gallo Estrada, ¿cuál es el bueno? Pero reaparece el de Puerto Peñasco, una de las peleas más difíciles que puede haber en su panorama. Sí. Todo esto se viene, ah, bueno, Teófimo López también regresa para fin de mes. Mismo día. Creo que tenemos en junio también, viene cargado. Viene cargadito el mes de junio, y hay algunas peleas interesantes. Estoy viendo que Alán Campa está programado también para este fin de semana, ¿eh? Alán Campa contra Juniel Dorticos. En esos cruceros. Sí, tiene un perfil interesante, el de Guaymas, en Estados Unidos sobre todo, donde es un tipo calador, es un tipo que va y prueba peleadores y que los ponen ahí, ¿no? Para que agarren experiencia con Alán Campa, entonces, bueno, empiezan también a ponérsele bien las cosas a él. Oye, Daniel Jacobs, ¿se acuerda uno pelea? ¿Cuál fue su última pelea? No recuerdo si Daniel Jacobs peleó su último combate contra Sergei Derevyanchenko, me parece. Ah, acá estoy viendo. John Ryder fue último. Contra John Ryder, bueno. Perdió una decisión dividida. Ya, ya hace tiempo. Febrero del dos mil veintidós. Ya hace tiempo también que no aparece el hombre milagro arriba del ring. Y Shane Mosley Jr., híjole, te digo, no le heredó nada a su papá, ¿no? Viene de una derrota, o tuvo una derrota reciente, el hijo de Shane Mosley, que donde les vas a encontrar un gran parecido, es el mismo tatuaje que tienen en el hombro, al margen de ahí, ya no hay nada que se la asemeje, ¿no? Sí. Tampoco arriba del ring. Está muy larga, está muy alta la liga también en el listón para Shane Mosley Jr., que ya tiene sus añitos, ya está entrado entre los veintidós, veintitrés, si mal no estoy. Ok. Y pues también, ¿no? Ya el futuro ya estaría muy claro para él. Ahorita comentábamos al inicio que, bueno, la semana pasada, o así comentábamos por encima lo de Mike Tyson contra Jake Paul, hice un coraje. Mike Tyson está fuera de esa pelea que era profesional, pero de exhibición. Se veía a todas luces, desde esta bronca que tuvo Iron Mike en el avión, donde se solicitaba un médico a través de las pantallas del avión donde viajaban, en el audio también de la aeronave, si existía algún médico que pudiera pasar a primera clase, donde estaba Mike Tyson sufriendo por una úlcera, al parecer se reventó esta y las cosas se vinieron abajo, pero bueno, solamente se vinieron abajo con Mike Tyson, ¿no? Ese, toda esa parafernalia que atrae el Iron Mike atrás, es todo el glamour que tiene, pues se cae por este tipo, este mismo tipo de lesión, una búlcera. Ahora, no sé si esto se va a terminar posponiendo, Moise, amigos, o simplemente se cancela, pero hay dos que tres que han brincado al quita, entre ellos, el último que peleó contra Mike Tyson dijo, hey, yo podría estar en forma, yo tengo menos tiempo que me retiré, y yo podría llevar a la escuela a Jake Paul. Moise, amigos, me refiero a Roy Jones Jr. Que pelearon una exhibición a ocho rounds Mike Tyson y Roy Jones Jr. ya fue hace cuatro años, parece que fue hace menos, y es lo que yo decía, pues si hace cuatro años en una exhibición contra Roy Jones Jr., que es una persona que estuvo activo de alguna manera, más que Mike Tyson por lo menos, y son de la edad, pues los dos estaban dando lástima, pues no, en los ocho rounds. Yo no entendía por qué Jake Paul, que les digo, sí entiendo, es el dinero, al final del día, la gente lo va a ver, está, todo el mundo está entusiasmado, quienes nunca ven el boxe iban a ver esa pelea. Pensando que Mike Tyson iba a pegarle a Jake Paul. No, es imposible, pero la salud de Mike Tyson, o sea, ha tenido muchos problemas de salud Mike Tyson, de pronto ha estado acá hasta con andadera y así, o sea, no es fácil entrenar para una pelea, no es fácil entrenar para lo que sea, ahora para una pelea, aunque fuera pura exhibición y fuera un show montado, es dificilísimo. Lo dijo Julio César Chávez acá cuando vino a dar su exhibición con el travieso, sí es una exhibición, pero el entrenamiento me está matando, dijo Chávez, yo ya no vuelvo después de esto, no vuelvo a pelear, porque es eso, es demasiado intenso, o sea, por más que sea una exhibición, el entrenamiento es demasiado para alguien como Mike Tyson, no, o sea, es demasiado, y digo, ojalá esté bien, ojalá ahí tengamos Mike Tyson para siempre, lo estamos viendo acá en el fondo, en los highlights, pero no así, pues no dando lástima, no, o sea, no como, híjole, lo sacan así como los payasos de circo, pues no está, no está, no está bien, no está bien, ojalá. Pues no, es todo por servir, se acaba también, y más en el boxeo, esto era puro dinero, a fin de cuentas era recaudatorio para las bolsas de Paul y para las bolsas de Tyson, que iban a llevarse arriba de 30 millones, mínimo, cada uno mínimo. Que siga siendo podcast Mike Tyson, mejor. Pues no se gana lo mismo, pues subiendo al ritmo, esa es la diferencia, y menos a sus 60 años, son pocos los que pueden producir 30 millones en una noche, arriba de un cuadrilátero, yo creo que nadie lo puede hacer más que Mike Tyson, pero esto se ve muy distante, ya como bien apuntas, andaderas, sillas de ruedas, muletas, incluso... En algún momento dijo Mike Tyson que él sentía que había quedado poco tiempo, ¿te acuerdas? Que hizo esas declaraciones que preocupó a medio mundo. Sí, sí, deteriorado, el tipo ha sufrido mucho a su cuerpo, ha ingerido muchas cosas, Tyson ha vivido una vida que ha sido salvaje durante su juventud, y tiene repercusiones ahora que está grande, se ceba, se ceba el pleito, y creo que tampoco no lo vamos a ver, bien lo dices, el propio Julio estuvo a nada de cancelar la exhibición, aquí por haber hecho un tiro desde la media luna, jugando con Omar, un tiro de básquet, se lesionó el tobillo, y ya nada, estuvo de cancelarla, y pues bueno, ahora sí le pasa a Tyson, muy complicado, creo que se va a cebar esto por completo. Sí, ni modo. Yeret Anderson contra Martín Bacole, en la cartelera del 3 de agosto también está anunciada, es la cartelera de la invasión de Arabia Saudita en Los Ángeles. No sé si tenga que ver esto con la salida de Tim Sioux y Virgil Ortiz, que iban a pelear estos dos en la Cua Estelar, al parecer pudiera suceder que Virgil Ortiz sí peleara con un sayo reciente que levantó las manos por ahí, se llama Ryan García, esto tendría que gustarle a Turquía, a la Liz, pero también tendría que comprobarse la limpieza en el peleador californiano, después de todas las pruebas que ha salido positivo, eso se ve muy complicado, está muy difícil que le den licencia, aunque con el billete árabe todo se puede, se ve complicado que le den licencia, a lo mejor por eso están metiendo a Jared Anderson, que también creo que se ve muy claro por dónde va la cosa, después de la super caída de Don Ty Wilder este fin de semana, se apaga una estrella del peso completo estadounidense, pero el mercado tiene la necesidad de meter otra inmediato. Eso, a eso quería llegar, fíjate, lo que sucedió en Arabia Saudita el fin de semana, una pelea de Shiley Shank, una persona de más de 40 años, que es un gigante, contra Don Ty Wilder, que ya sabemos, fue campeón del CMB, pero que se sabía que el único, su única arma era el poder en su puño, ¿no? Nada más que eso, se vio mal contra Shiley Shank. Mientras le sirvan las piernas al chino, va a representar cierto peligro para cualquiera, no es el tipo más bravo y tampoco el tipo más difícil de vencer en la categoría, pero existen perfiles a los que les puede ganar o les puede dar mucha guerra, era su caso el de King Kong Ortiz también, que tenía 40 años y seguía teniendo movimientos, pegada, pero se le empezaron a acabar las piernas y fue cayendo, fue cayendo. Mientras el chino pueda mantenerse de pie ante los golpes fuertes, va a seguir amenazando por ahí algunos y con posibilidades buenas de noquear al que me pongas, ¿no? Salvo el excampeón Tyson Fury y Oleksandr Usyk también, me parece que Anthony Joshua está un escaloncito arriba del chino, pues podemos meterlo en el costal de Philip Hargovich, podemos meterlo también a donde está ahorita el propio Jared Anderson, podemos también echarlo ahí en el costal con Daniel Dubá, está en donde mismo un escalón abajo de los que son un poco más fuertes, los más fuertes de la división. Ahora, tiene el chino un gran mérito de haber noqueado a Wilder el sábado pasado, tiene mérito el normal, pero no más allá, este Wilder ya no apantalla a nadie, Moïse. No, Wilder creo que ya debería considerar retirarse, o sea, han sido cuatro knockouts en las últimas derrotas, no, ya no tiene mucho que ofrecer, o sea, más bien, no tiene nada que ofrecer contra los que le pueden pagar bien. Muy mal, muy mal, Dion Ty Wilder, temeroso de sacar la derecha para no ser contragolpeado por encima con la zurda y con el gancho de derecha que tiene el chino. Sí, que al final fue lo que lo noqueó, el gancho de derecha. Sí, al final termina cayendo una pierna enfrente del chino en el juego de piernas y lo capitaliza muy bien entrando por fuera con un gancho que voltea al de Alabama, lo pone de cabeza, entra pleno el golpe, lo sacude, lo lastima y lo pone de espaldas hacia el chino que inmediatamente ve la guardia abajo del de Estados Unidos y le clava otro gancho de izquierda, de derecha, perdón, fulminante. Deja expuesto todo el perfil de Dion Ty Wilder ya con un golpe que no parecía tampoco algo sumamente sólido como para descuidarse de esa manera. Es un tipo, pues ya, que me parece yo lo que tenía que dar, que se quede mejor como uno de los mejores noqueadores de la categoría de pesos completos y mejor lo recordamos así, muy amigos, que como pasó el sábado pasado, ¿no? Ya, trapeando la lona. Sí, ya no tiene, no tiene nada que ofrecer de un Ty Wilder. La otra pelea de Heavyweight, Daniel Dubuano, que fue un prospecto de de Eddie Hearn, ¿no? Harkovich, pero no es un jovencito, tiene treinta y dos años, ya para esa edad, si no estás en la élite ya no vas a llegar. Algo lastimoso de este combate es que viendo el nivel del croata Philip Harkovich que se cansó al tercer cuarto asalto, la FIFA estaba dispuesta a destronar a Oleksandr Usyk de su campeonato de peso completo para ponerlo en disposición de este pleito ante Daniel Dubuano y que el ganador fuera el campeón absoluto. Qué bueno que no se tomaron la la locura de despojar al ucraniano y y de quitarle el título de la FIFA porque haber visto una pelea titular con este nivel por parte del croata representa una decisión trágica, algo desgraciado también para el boxeo, teniendo en cuenta lo que cuesta juntar los cuatro cinturones en un peleador. Ahora. Sobre todo en los heavyweight. Sobre todo en los pesos completos que no, es imposible poderles pagar para que se den las peleas. Ahora, sobre el nivel del croata, pues mucho que desear. Yo lo veía venir también por sus últimos dos combates y los últimos dos que había tenido el inglés golpeando muy bien abajo con una mentalidad muy distinta, muy positiva. Todos decían incluso el propio Jargovich que Daniel Dubuano iba a quebrarse mentalmente y que le iba a faltar corazón a la hora de que cayeran los golpes. Ni siquiera cayeron los golpes, ni le pudieron imponer alguna estrategia o plan en la mente. Este tipo salió, lo hizo claramente atacó, viene la barbilla sobre todo de Jargovich, dejando después toda la vez, cuando caía López en la barbilla, las cejas, ¿no? Para aprovechar y armar las dos. Las dos, ¿no? Por eso pararon la pelea, por los cortes que tenía en ambos, en ambos párpados hacia arriba. Eh, ni hablar. Bien por Dubuá, ¿eh? Me gusta lo que veo de Dubuá, después de que lo vimos en aquella pelea contra Alexander Uzi, que lo contamos la vez pasada. Y lo vamos a comentar cada vez que hablemos de Dubuá, ese golpe que estuvo en la frontera, que pudo ser legal o ilegal, dependiendo de quién lo marcara, y cualquiera de los dos podía tener argumentos, pues casi noquea a los Alexander Uzi. Obvio, después vino Uzi que terminó la pelea en el noveno, pero se vio bien. Le quitó el invicto a Javier Miller, que también era un más o menos el caso de Jargovich, pero americano, ¿no? Y ahora le quita el invicto a Jargovich. Más peligroso, me parece, Javier Miller, porque venía también invicto, venía el tipo de alguna, si tenía inactividad, pero es un tipo gigante, es un mastodonte, es un laymaker de la NFL auténtico, Jarvis Miller. Sí. Que con cualquier golpe que te acomode, si si lo recarga bien, le saca los alambres a cualquier peleador, eran trescientas treinta y seis libras las que pesaba Jarvis Miller aquella noche que peleó contra Daniel Dubuá, eran prácticamente cien libras de diferencia, y el inglés pudo lidiar muy bien con eso, pudo mantenerse al margen, pudo asimilar los que cayeron, y llevar la ruta hasta el final, cuando Jarvis Miller se cansaba. Está aprobado por tipos grandes, está aprobado también por tipos más altos, está aprobado en la derrota, el inglés, y creo que también la posibilidad de que se aproxime a una pelea muy grande, no creo que de título todavía, pero muy grande, está muy latente, creo que la vuelta, Anthony Joshua. Sí, de hecho, ya es lo que se comenta que, bueno, ya sabes, los dos tienen ahí, este, historia con los árabes, han quedado muy bien ambos, Joshua y Dubá, entonces creo que todo apunta para eso, y supuestamente, según lo que he leído en internet, ya está pactada una fecha, es en septiembre, y van a tratar de hacerlo en Londres, en el Wembley, en el estadio de Wembley. Interesantísimo, me encantaría, disfrutaría verlo. Sí. Con récords muy similares, los dos, ambos con dos perdidas, mientras no sea por el título del mundo, no tengo ningún problema con que peleen, es más, que peleen cinco veces, pero que den chance de resolver la revancha entre los campeón, entre el campeón. Sí. De peso completo indiscutido, y Tyson Fiore. Sí, de repente, digo, sí, nosotros también somos exigentes con los organismos, pero ahora están exagerando, de hecho, el Canelo ya, ya fue, ya no es indiscutido, ya, ya dejó vacante el cinturón de la AFIP, y se va a pelear próximamente, se va, ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién es el retador de la federación? Es, es William Skull, un peleador cubano, me parece que la AFIP también, en este caso, hemos, ha dado vuelta atrás, y ya unos días, bueno, no sé si un par de semanas. Ah, todavía, ¿no? De plazo una prórroga para que también lo decida, si, si lo va a dejar o no, pero es una situación distinta a la de Canelo Álvarez, a la de Alexander Uzi, porque él tiene tiempo siendo campeón, él tiene tiempo, pues, atendiendo ciertas peticiones, bueno, haciendo lo que se le da la gana, ¿no? Porque, pues, no. ¿Cómo lo dice él, pues, no? Haciendo lo que le da la gana. Haciendo lo que le da la gana, en vez de atender ciertas peticiones. Ok. Y podría ser que, pues, ya fue la la OMB la que impuso el retador oficial. Uh-huh. Jaime Munguía y John Ryder, dos veces seguías. No lo impuso el Canelo, los toma, así de fácil. Uh-huh. Quedó por ahí flotando David Benavides, quedó flotando también eh William Skull, que este es el retador de la AFIP. Este solo, este organismo me me da, te te lo decía la semana pasada, opinión, bueno, sentimientos encontrados, ¿no? Porque puede tomar cartas en el asunto muy severas y emparejar las riendas desbocadas actuales en el boxeo, pero también puede limitar eh de que se den ciertos encuentros y restarle atractivo a ciertas cosas por seguir su lineamiento. Sí. Y no tener un criterio, ¿no? Creo que entre el el reglamento. Ajá. Y esa misma palabra criterio, hay una línea muy delgada acercarse a ella y es lo mejor. El Consejo de Mundial del Boxeo nos está oyendo y está así. ¿Quién los entiende? Oh, sí, lo 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 dije muy claro la semana pasada, lo dije muy claro. En en ese aspecto, ¿no? Ajá. No tengo eh objeción con que existan criterios y puedan designar, por ejemplo, una pelea de Alexander Uzi contra Tyson Fury, que es la revancha, y esperar al retador mandatorio después de lo que te decía ahorita, ¿no? Tanto que ha con todo lo que ha llevado y tanto que se ha tardado en conseguirse este combate. La situación, te lo digo con Canelo, es muy distinta. Ok. Porque a lo mejor no ha atendido al organismo en tres, cuatro años. Ok. Y y pues la AMB y el Consejo van a esperar a hacer lo que el Canelo diga, ¿no? Quizás la FIP, por ser ese lado estricto, va a decir, no, yo no voy a esperar y se lo quiten. Eh, veremos qué sucede, entonces hay prórroga. Sí, hay una prórroga, un par de semanas más, vamos a ver si el Canelo renuncia o atiende a la obligación, va a renunciar, es evidente. Me gusta tu camiseta. Así es, Mohamed Ali, sí, sí. Recién ayer, antier fue su aniversario luctuoso. Antier, ocho años de de la partida de el más grande, que dejara cientos de frases célebres, cientos de momentos, luchas sociales, en todos lados del mundo, arriba del ring, un montón de libros podrían salir en la en la vida de Mohamed Ali. Sí, hace ocho años nos dejó, tenía setenta y cuatro, Mohamed Ali. Muy devastado por el Parkinson. Sí. Muchas peleas de más, sobre todo aquella con Larry Holmes, donde recibió castigo innecesario. Sí, la de el documental de Rumble in the Jungle, yo creo que es un obligado que todo mundo vea ese documental por lo menos una vez en la vida. Una de las peleas más icónicas de todo el boxeo, con más sentido, con más causas sociales también, y donde solamente un cinturón hacía un revuelo tan grande como el que vimos hace dos sábados en Arabia Saudita, con cuatro, ¿no? Tan solamente un cinturón, aquel de peso completo, que tenía George Foreman después de haber derrotado a Joe Fraser, y que Joe Fraser se lo adjudicara después de que Ali renunciara a ir a la guerra, lo despojaron de ese campeonato, lo recupera, noqueando de una forma asombrosa a George Foreman allá en Zaire, y lo hace contra todo pronóstico recargado en las cuerdas, dan una de las mejores peleas, una de las peleas más históricas, anecdóticas. Sí, sí, el documental está buenísimo. Increíble. Y también hay películas, hay libros, hay series, todo hay de Mohammed Ali. Dicen acá, ¿quién era mejor, Mohammed Ali o Jimmy Braddock? Uy. Qué debate. Son tiempos muy distintos, son tiempos muy diferentes, le doy más crédito yo a a los que estuvieron antes, creo que Braddock podría tener un mejor boxeo, no es más grande que Mohammed Ali solo por eso. Sí, son son varias cosas que implican ahí, pero sí, es un debate, también el debate fue en su momento Rocky Marciano y Mohammed Ali, quién era mejor, de hecho pelearon los dos, una pelea hecha, ¿sí la has visto? Sí, sí, es una pelea que hicieron acá de fantasía. Ajá, de fantasía, exacto. Es una pelea de fantasía, en su momento también lo fue el propio Rocky Marciano con Joe Luis que tenía el récord más no que ahora y todavía está vigente el récord de defensas que tiene Joe Luis, inigualable, nadie lo puede superar. Sí. Era la misma en aquel entonces, nomás que esa pelea así se dio, terminó afuera. Joe Luis. Joe Luis afuera del ring. Era el ídolo de mi abuela. Peleador. Joe Luis era el ídolo de mi abuela que le encantaba, digo, de ahí viene, pues, ¿no? Ahí viene, es la raíz mi nana. Un gran peso completo, capaz de noquear a cualquiera de los actuales, ¿eh? Sí, es un gran debate, quién es mejor que quién, pero el mejor de todos los tiempos es Mohammed Ali. Estoy con los que lo hicieron antes, estoy con los que lo hicieron antes, pero no hay nadie más grande que Ali. No, exacto, eso es, o sea, el personaje, todo, todo, todo junto, el personaje, lo que significó en su momento, lo que decías, digo, también Joe Luis tiene su historia, pero la lucha que tuvo Mohammed Ali con el propio gobierno de Estados Unidos. Sí, llegó a ser Mohammed Ali el hombre más conocido del mundo, sin redes sociales, sin una cobertura amplia de televisión. No nos dijo, ¿te acuerdas? En aquella ocasión que pudimos platicar con Navarro Lamazón, dijo, tú antes preguntabas quién era el campeón de peso completo en cualquier lado y te podían decir quién era, sin ningún problema, ahora hay tantos campeones que si preguntas así, yo creo que nadie te va a poder decir quién es el actual campeón. La desgraciada sobre oferta de los súper, de los interinatos, de los absolutos, de los mega interinatos, tú lo sabes, ha deteriorado el valor, la figura de campeón mundial actual. Sí, Marcel dice que es cierto que Rocky Marciano entrenaba con un oso, ¿es cierto eso? No, no, para nada, Rocky Marciano, bueno, en las montañas, ¿no? Pero no, es difícil, era un tipo chico, además, Rocky Marciano para la división de los pesos completos. Sí. No más alto que yo, no más alto que yo, Rocky Marciano, era un tipo, una pegada bestial también, y sin problemas para acercarse, y y atrapar a los demás en la guardia, en una técnica muy, muy distintiva del peleador Rocky Marciano. ¿Sabes quién sí entrenaba con osos? Khabib Nurmagomedov. El ruso. Él sí entrenaba con, hay videos de de él acá luchando con unos, o sea, osos pequeños, obviamente, ¿no? Osos cachorros, pues, pero de todas maneras, luchando con un oso. Sí, lo recuerdo, con el carácter de un oso lanzándose de la tercera hasta el público. Sí, sí, exactamente. El águila, exactamente. Bueno, ya nos vamos, Eduardo. Bien, muy saludos a todos, contento de estar aquí, nos veremos el otro miércoles, y no se pierdan todo lo que se viene a través de las diferentes plataformas de golpes de poder, además, en la membresía Rinset, que puedes solicitar por cualquiera de ellas. No te preocupes, ¿por dónde van a pasar la pelea? Suscríbete a golpes de poder de la membresía Rinset, y de ahí no va a haber ningún problema, a la hora que sea, el día que sea. Más interactiva que hay, la vas a encontrar en la membresía Rinset, donde todos están viendo el tiro al mismo tiempo que están interactuando. ¿Quién gana las finales de la NBA que mañana comienzan, Mavericks o Celtics? Uy, me voy a quedar con Mavericks. Uy, qué bueno. Está muy difícil. Espero que sea una de las mejores finales que se han dado en los últimos tiempos. Así promete, así promete. Pero creo que Dallas tiene con qué ganar. Y ahora le preguntaron a Jurgo Holiday en una rueda de prensa, ¿qué puedes hacer? Le dice el reportero, en un enfrentamiento contra Cary Irving, defendiéndolo, y ¿cómo puedes evitar que anote? Rezando, dijo el guato. Sí. Apenas invocándote, invocándote a Dios, porque no creo que ni así suceda. Sí, ya nos vamos. Gracias a nuestros patrocinadores, como siempre, el Burro Feliz, que está en Reforma 11, servicio domicilio al 2-13-0-8-0-3, de lunes a domingo, está atendiéndote el Burro Feliz, desde las siete y media hasta las cuatro de la tarde. También agradecemos a Sonrío Dental, que está en la plaza Río Sonora, que está por el Boulevard Río Sonora, al lado del río, frente al retorno que te lleva a Villabonita, ahí está la plaza, y ahí está Sonrío Dental, para más información, arroba Sonrío Dental en Instagram, ahí están todos los servicios que ofrecen, los números de contacto, a través del enlace que tienen en su biografía, arroba Sonrío Dental. También, Kino Ranch, terrenos campestres y el mar, que está en Bahía de Quinoa, solamente siete minutos de la playa, visita KinoRanch.com para también toda la información de las promociones que tienen del mes, de los terrenos disponibles, que están ahí en su mapa interactivo, de los números de contacto, todo lo que necesitas, está en KinoRanch.com, Kino Ranch, terrenos campestres y el mar. Y por supuesto, también a la barbería, que regresó este mes, Classic Barber. La Classic Barber está en la plaza Nova, que está en el Boulevard Luis Ronaldo Colosio, pasando el Quiroga, sigues derecho, pasas la carnicería, como dije ayer, la carnicería que tiene el número de campeonatos de los naranjeros de Hermosillo. Es que no quiero decir TASTE, porque no me está pagando el TASTE, pero ojalá y me pagara, ¿verdad? Patrocino el TASTE. Que se asomen para acá, ¿no? A ver, hacemos por eso. Ahí está la plaza Nova, en frente ahí, de esa carnicería. Pueden hacer una cita a través de su Instagram, también tienen el enlace ahí para citas, arroba classic, guión bajo, barber HMO. Classic Barber, en la plaza Nova, Boulevard Luis Ronaldo Colosio. Nos vemos mañana, es jueves de lucha, va a venir el Marcel. ¿Viste? Ahora el Dominic Misterio, ya, ya, lo perdimos a Dominic. ¿Se puede? ¿Por qué se puede? Con Liv Morgan, pues. Juela. Ahora Dominic tiene novia, esposa y a Liv Morgan. Juela, como de Guerrero. Qué miedo. Nos vemos mañana, pues. Con el cronómetro en ceros, nos despedimos hoy de Zoom Sports. Te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo programa lleno de acción.